No quise que tú te fueras, quería que te quedaras Y que por siempre estuvieras, pero todo se acaba Me levanté con ganas de verte otra vez Como cuando era my love, my love, my love, my love Como cuando era my love, my love, my love, my love Todo acabó tan de repente, bebé Me levanté con ganas de verte otra vez Como cuando era my love, my love, my love, my love Si me estás tú o tú despedida Y a la vez mis expectativas de estar contigo el resto de nuestra vida Amanecer y que estés a la dormida Me tienes preguntándole a tus amigas Si estás con notas todavía no me olvidas Tu amiga no contesta pero lo interpreto Como que no quieres que te escriba y yo lo necesito Tener una noche contigo como la primera vez en Puerto Rico Que nos besamos en el party entre canciones de Gisianuel y Benito Y no sé qué nos pasó más a mí, no me lo explico Si te vas no puedo impedirlo pero que sea mi culpa no me lo permito Como cuando era my love, my love, my love, my love Como cuando era my love, my love, my love, my love Todo acabó tan de repente, bebé Me levanté con ganas de verte otra vez Como cuando era my love My love, my love, my love Tú eres mi ya desde antes que yo pensaba ser cantante Por eso quieres aparte Que mi vida ya no puede cavarte A veces me da con llamarte O por lo menos por ser escucharte Toda noche pensando en testiarte Pa' confesarte que Mami Yo te extraño con... Quisiera que vuelvas a mí Sé que yo te decepcioné No me decepciones tú a mí Baby, come back Que te necesito Regresa a casa pa' hacer un corito Hoy gano Que el tiempo no es en vano Tú me dices que ya es tarde No te digo que es temprano Y hasta por caer Te voy a convencer En verdad te extraño Te pienso todo el año Si te sientes sola Llama que yo te acompaño Como cuando era my love My love, my love, my love Todo acabó tan de repente, bebé Me levanté con ganas de verte otra vez Como cuando era my love Me levanté con ganas de verte otra vez Me levanté con ganas de verte otra vez Gracias por ver el video.